Nunca dejarás de ser mi héroe Eres mi héroe, papá, eres nuestro héroe, papá, dominicano y donde quiera que te encuentres, estamos felices y estamos orgullosos de tener papá como tú, con tus defectos, con tus virtudes pero te queremos mucho, a todos los padres que están ahí, que siguen al consumidor para ellos nuestras felicitaciones y quiero decirle que todavía nos quedan ocho canastas para regalarle a los padres y como estamos hablando de los padres, con nosotros está la profesora Lidia Fernández Bienvenida, profe Gracias, gracias, gracias Gracias por venir, también apapuchar un poco, papá, ¿verdad? Un poquito de cariño, ¿verdad? Porque se lo merecen Sí, para que estén bellos de aquí al domingo Claro, mucha bulla para mamá, pero sin papá no hay, no nacemos tú, no nacemos yo No hay tu tía, ¿eh? Exactamente, o sea que tiene que ver la unión de nosotros para que podamos estar Si no hay depósito, no hay forma de que mamá le crezca la barriga Así mismo Así, entonces, ¿qué tenemos para papá hoy? Bueno, ante todo yo quiero darte las gracias públicamente, felicitar a Pablo que hoy no estás con nosotros, allá donde quiera que se encuentre Mil felicidades para él, mil felicidades a mi padre, a mi hijo que es papá Armando José, que desde Castillo está aquí conmigo y vinimos de madrugada para poder estar tempranito Pero está viendo el programa Y a todos los padres del mundo, pero incluyendo a los padres de Castillo Tú sabes que ahora mismo yo no estoy ya en aquí en Santo Domingo Sí Sino que estoy en Castillo, provincia de Duarte Así que a todos los padres de Castillo, un beso desde aquí, grandote Desde el programa con el consumidor Entonces vamos a hablar ahora de cómo trata papá su cabello Cómo lo trata y cómo debería Cómo debería de tratarlo, porque ellos lo tratan malísimo, algunos Sí, sí Se entran a la ducha, se lavan con el jabón que se bañan Sí, es que se ponen jabón, eso es agua nada más Exactamente, se aplica un poco de gel La gelatina a veces es un poquito peligrosa Alguno le da caspa, tú sabes, le ensucia a veces mucho el cabello Pero cuando tú te aplicas en el cabello cosas que tengan mucha grasa Pues lo que hace es que está llamando todo el polvo que de la calle Para que se acumule en el cabello Antes que usted siga con el tema, es bueno que usted nos oriente un poquito De las consecuencias de la gelatina, porque se la ponen de lunes a lunes Sí, no es bueno, la gelatina puede ocasionar hasta una alopecia O una caída profunda de cabello Normalmente en los niños exactamente la calvicie Llegan antes de tiempo Llegan antes de tiempo porque es que la gelatina Lo que hace en el cabello es que tapa todos los poros Por donde el cabello tiene que respirar Entonces tú, ese cabello tú lo tienes, lo tapa Entonces el cabello se reviste de gelatina Y entonces no encuentra por donde respirar ¿Y qué usted recomienda entonces profesora para los hombres que bueno Tienen que darse un brillito en ese cabello Mi recomendación es que use un buen living, porque un living es algo que tiene que aplicar para quedarse en el cabello Entonces no te va a dejar el cabello endurecido, sino que te lo va a dejar súper manejable Entonces si buscamos una gelatina, que la busquemos libre de alcohol Y que tenga V, filtro solar Eso es lo primero que tenemos que buscar Porque hay muchos padres Sí Que tú sabes ya, después que son padres Pues ya están en la edad de esas hebritas Esos hilos de plata, como le llamo yo Esos hilos de plata Entonces para esos hilos de plata realmente vamos a Hay mucho producto para embellecerlo Inclusive traje un producto ahí Ok Para presentarlo, un ejemplo Por ejemplo, cuando las canas se ponen amarillentas Entonces aplicamos un living Qué fea, ¿verdad? Qué fea, se ven como curtidas, desvalidas ¿Por qué? Exacto, bueno Eso es debido a lo que se aplica O sea, se aplica cualquier grasita Cualquier cosa se encuentra por ahí Entonces el acumulo de eso con el sol Ocasiona que el cabello canoso se ponga amarillento Entonces para eso existen champú Para evitar que ese cabello se vea bien abrillantado Por ejemplo, unos champú platinos Son champú azules Y unos tratamientos Entonces si sacamos este tratamiento De aquí, tú vas a observar que este tratamiento es morado Moradito claro, ¿ves? Ok, sí, exacto Entonces este tratamiento, digo, que es morado Es lo que va a evitar que el cabello se ponga amarillo O sea, cuando da este amarillo Tú lo aplicas y bota el amarillento Y se pone, se forma plateado Se ven horribles Y en las damas también Y en las damas Pero algunas creen que es porque Por la naturaleza que se pone amarillento No, realmente no es por la naturaleza Qué bueno saberlo Es realmente por el acumulo de cosas que no ponemos Y el contacto con el sol Ok El producto que no ponemos adecuadamente Y el contacto con el sol, pues me lo pone amarillento O sea que hemos dado dos tips muy importantes para los hombres El uso de la gelatina Y qué puede hacer y qué opción tenemos Y las canas para mantener la bella Porque un hombre con unas canitas bonitas así Se ven preciosos Se ven preciosos Se ven preciosos Yo no estoy de acuerdo Cuando tú ven aquí me dijera Y qué usted puede decir de los tintes negros Porque él siempre menciona Y le gusta como no dejar de mencionar los tintes Yo hago una buena recomendación Para ti papá Cuando tú que vas El papá que va al salón de belleza Que va al salón de belleza Buscando una alternativa para cubrir O para opacar esas canas Mire, no me la tape con ese negro negro Ponme un número 5 Yo siempre he recomendado el número 5 O sea, el número 5 es el color 5 Que es un castaño claro O un castaño mediano Que te ocurre ese Te la aparta un poquito Pero te la puede camuflajear Y se ven preciosas Y cuando tú utilizas tintes no permanentes Sino semipermanentes Que son los que yo mayormente recomiendo Entonces el cabello cuando se va saliendo No se pone como verdoso Como que se ve feo O sea que tú te ves Lo ves en la calle Ese se tiñe Porque si te tiñes con tintes permanentes Pasa eso Si te tiñes con el semipermanente El semipermanente se va yendo Y como que no va dejando nada Tú no te das cuenta Cuando se va Y eso es una buena alternativa Ok, y de lo contrario Entonces Manténgase las bellas Manténgase sus canas Y bien aprientadas Busca un producto aprientado Y póngase el imi Excelente Otro tema también que traje Fue el uso de que muchas personas Muchos hombres Normalmente ya no son los hombres Algunos ya son jovencitos Y son papás Son las personas que están En el medio En el medio artístico Cantantes y eso Niños también Que le gusta mantenerse su cabellito Bien paradito Y como ya los niños Están exigiendo también O sea, hay niños ahí sentados Que dicen Mira mami Oye lo que están diciendo Es la gelatina Exactamente Entonces para esos niños Hay una alternativa ¿Sabías tú que últimamente Hay algunos hombres Que se están dando gelatina? Bueno, sí, sí Tú dijiste bueno Estamos muy actualizados Recuerden que hay una alternativa excelente O sea, yo le doy gelatina A muchos hombres Pero no es que te voy a planchar el cabello No es que tú te vas a dar un deslizado Simplemente es que tú quieres hidratar tu cabello Porque la mayoría de hombres Que tienen el cabello súper rizado Tienden a estar O muy seco O muy seco O sea, todo el cabello rizo Tiende a estar seco Entonces por el uso de la gelatina Por el uso de muchas cosas indebidas Que aplicamos al cabello Entonces ese cabello Tenemos que hidratarlo Y no hay mejor, señores Que una queratina Una buena queratina Una buena queratina Yo normalmente Ustedes saben que uso trube Trube queratina Siempre está al pie conmigo Esa es la que uso con la hija de Pablo Esa es la que uso con todas mis amistades Trube para mí Dice el nombre Trube La verdadera queratina Ok O sea, tenemos varias alternativas Tenemos muchísimas alternativas Exactamente El hombre no solamente se aplica queratina Ajá Para lasearse Como te decía No para humectarse el cabello Ok Profesor, antes de irnos Es importante decirle Que el almuerzo especial del domingo Debe estar acompañado de arroz Pero debe ser arroz campos Pues es un arroz premium De gran aceptación Para todo el pueblo dominicano Porque combina diferentes procesos De purificación Para obtener un producto natural E ideal para su salud Arroz campos es lo mejor De la naturaleza Importante El desayuno en la cama Debe tener queso Pero como se llama nuestro mejor queso Se llama Michelle Reconocido como el mejor Por los más exigentes En el arte culinario Por su delicioso sabor Textura Porque Michelle Es 100% de leche Y es auténtico queso Wow Que lindo Se ve ese queso Michelle Entonces Profesora Nos tenemos que ir Recomendación Sí Bueno Para terminar Yo quiero Tú sabes que siempre Le hago un aviso A todas las personas Que siguen la sección Recuerden Que seguimos siempre Con todas las personas Que ven el programa de consumidor Y ahora vamos a incluir Los hombres Ok El hombre que quiera Hace su análisis del cabello Recuerde que puede llamar Al teléfono 531-0404 Y hacer su reservación Le hacemos el análisis Totalmente gratis Nadie puede cobrar En ese salón Allá donde Mili Nadie puede cobrar 531-0404 Y pueden llamar también Que tenemos ahora Otra opción Para otro tipo Otro centro Que se sumó a nosotras También para dar La La El análisis gratis Es a doña Rosalba Franco Al 804-6250 804-6250 Y hace buena ley Si tú quieres queratina También vamos a hacer Profesora Nos tenemos que ir ¿Usted tiene algún padre Para felicitar? Claro Yo felicito a mi padre Herminio Fernández A mi esposo Armando José Roja Un beso grandote Que está allá afuera Me cansé de llamar Pero no puede ganar Así que ya ustedes saben Felicidades a todos los padres Especialmente a todo lo de Castillo Luis Caño A todo el que está allá Mil felicidades Y yo a todos los padres del mundo Y a los que son parte importante de mí Gracias por estar con nosotros Gracias por seguir en su programa Con el Consumidor Y este domingo Es un día especial Pero mega especial No lo deje pasar Les ayuno a la cama Almuerzo especial Y todo lo que sea especial Con lo que haya Hagamos bonito este día Para papá Que es tan importante Para nosotros Y que sin ellos La vida no sería posible Bye bye Gracias Gracias